En la telenovela La historia de Juana en avances, Gabriel le cuestiona a David la decisión de ser la fotógrafa Juana en el evento de Paula, en una clara intención de alguien queriendo sacar a Juana o que tenga algún tipo de problema, pero David le aclara que fue Paula. Entonces Paula quiere hacerse amiga de Juana supuestamente para evitar inconvenientes, pero Juana no le cree realmente. Y comienza el evento de Juana y ella está lista con su cámara en una escena que parece ser el momento típico cuando humillan a la protagonista. Así que Rogelio busca a la familia de Juana y los invita a una visita, pero solo lo hace para humillarlos cuando le recuerda que ellos son la familia de alguien que quiere quitarle el marido a Paula. Pero ante tantos problemas, Gabriel quiere aclararle a Juana que él está a punto de arreglarlo todo con Paula, pero debería, en lugar de eso, quedarse sin nadie para luego ir con Juana sin complicar las cosas. Y con todo eso, el evento de fotografía termina mal cuando Paula le declara la guerra a Juana y menciona que desde ese día Paula se convierte en su peor enemiga. Así que Paula va a intentar acusarla de algo durante ese evento de fotografía solo para que se quede sin trabajo. Déjenme un comentario y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!